¿Está grabando, no? ¿Está grabando? Sí, sí. Bien, pues tienes en tus manos el Cartomagia Automática Vol. 3. Espero que te guste tanto como el Vol. 1. Que por cierto, ¿te ha pasado con el Vol. 2? Pues ni preguntes, mancho, es que nos pusimos y a mí no se me ocurrió ninguno para el 2. Ninguno. Ningún juego. Pues mira que a mí, para el 3, se me ha ocurrido un montón. Es más, hasta incluso para el 4, tengo ya juegos. Pero para el 2, ni uno. Bien, pues cuando se nos ocurra un juego para el 2, los haremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!